¡Suscríbete al canal! 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 La gallina en la granja hace clac, clac, clac ¡Clac, clac, clac! ¡Clac, clac, clac! La gallina en la granja hace clac, clac, clac La puedo escuchar... ¿Sabes qué, papá? ¿Qué pasa, Tui? Creo que es más divertido venir solo de visita a la granja ¿En vez de trabajar en ella? Bueno, al menos por ahora Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran, las puedo escuchar Por toda la granja, por toda la granja ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y en su granja tenía una vaca ¡Ja, ja, 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 ja! Con su mumu aquí, con su mumu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡Ja, ja, 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 ja! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ja, ja, 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 ja! Y en su granja tenía un cerdo ¡Ja, ja, 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 ja! Con su oinka aquí, con su oinka allá Oinka aquí, oinka allá, oinka en todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡Ja, ja, 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 ja! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ja, ja, ja, ja! Y en su granja tenía un caballo ¡Ja, ja, ja, ja! Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡Ja, ja, 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 ja! Y en su granja tenía una gallina ¡Ja, ja, 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 ja! Con su cloaca aquí, con su cloaca allá Cloaca aquí, cloaca allá, cloaca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡Ja, ja, 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 ja! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ja, ja, 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 ja! Y en su granja tenía un pato ¡Ja, ja, 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 ja! Con su cloaca aquí, con su cloaca allá Cuaca aquí, cloaca allá, cloaca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Puedo comer una galleta? ¡No! ¿Puedo comer una hamburguesa? ¡No! ¿Puedo comer pizza? ¡No! ¿Puedo tomar un licuado? ¡No, no, no, no! Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¡No, no, no! ¿Puedo comer un pastel? ¡No! Un vaso de leche, un poco de azúcar En la licuadora y... ¡No, no, no! Un poco de pan, un tomo hermelada Queso hay que ponerle y... ¡No, no, no, no! Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? ¡No, no, no, no! Mami, mami, chom, chom, chom Danos ya, yom, yom, yom Mami, mami, chom, chom, chom Danos ya, yom, yom, yom Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC Guardé juguetes, hice todo ya Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer una...? ¡No! ¿Puedo comer un...? ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Podemos comer espinacas? Justo a tiempo ¿Ahora qué pasa? Estoy muy emocionado Nunca antes he viajado en tren Miren, ahí viene Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van Las ruedas del tren girando van Por las vías paseará Todos a bordo El chofer del tren dice Abordar 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 El chofer del tren dice Abordar Por las vías paseará Las ruedas del tren hacen Clicericlac 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 Las ruedas del tren hacen Clicericlac Por las vías paseará El bebé en el tren hace Gua, gua, gua El bebé en el tren hace Gua, gua, gua Por las vías paseará El silbato en el tren hace Tuch, 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 tuch El silbato en el tren hace Tuch, tuch, tuch Por las vías paseará Los niños en el tren cantan sin parar Amamos el tren, amamos el tren Los niños en el tren cantan sin parar Por las vías paseará Este ha sido el mejor día Las ruedas del tren girando van Girando van, girando van Las ruedas del tren girando van Por las vías paseará Por las vías paseará Cinco gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Cuatro gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Dos gatitos brincan sin parar Tres gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Dos gatitos brincan sin parar Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Papá llamó al doctor y el doctor le contestó No más gatos, brincando por favor 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 Todos se cayeron y dejaron de jugar Papá llamó al doctor y el doctor le contestó Todos los gatitos a la cama por favor Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? No, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Puede estar muy caliente Puede estar muy caliente Sorbelo ¡Sorbelo! Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien ¡Tui! Mira lo que estoy haciendo Mira lo que estoy haciendo Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Cuaco mi dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Wow! Hay tanto que recordar ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! Es una buena respuesta Decir sí es una buena forma de estar feliz ¡Sí! Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla Comprenderla te hará feliz Deslizarte te gustará Lo quieres intentar Sí, 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 sí Me voy a deslizar Sí, 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 sí También quiero jugar Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla Te hará feliz La diremos para jugar También al columpiar Sí, 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 sí Me voy a columpiar Sí, 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 sí También quiero jugar Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla Te hará feliz La diremos para jugar Mecernos y trepar Sí, 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 sí Trepar voy a intentar Sí, 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 sí También quiero jugar Sí, 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 sí Debo decir que sí Sí, 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 sí Para yo ser feliz Lluvia, vete ya Otro día Otro día regresarás Johnny quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Otro día regresarás Mami quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día regresarás Papi quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día regresarás La familia va a jugar Lluvia, tienes que parar Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy cuadrado Soy cuadrado, un cuadrado Estoy en todos lados Tengo cuatro lados Un cuadrado soy yo Soy un círculo, un círculo Voy tantos, tantos giros Yo no tengo lados Un círculo soy yo Soy un triángulo, un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados Un triángulo soy yo Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy rectángulo, rectángulo Todos lados son muy largos Tengo cuatro lados Un rectángulo soy yo Soy estrella, una estrella Y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos Una estrella soy yo Corazón, corazón Elegante y curvilíneo Tengo forma linda Un corazón soy yo Soy diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Como el sol yo brillo Un diamante soy yo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Bueno chicos, ya es sábado ¿Saben lo que eso significa? ¡Día de helados! ¡Sí! Vámonos, vámonos A la feria, vámonos Hora del trato cumplir Helados para ti Fresa y chocolate Para ti y para mí Variedad de sabor Helados para mí Helados hoy Helados hoy Este día es el mejor Si los amas como yo Vamos por un cucharón Helados hoy Comemos al jugar Si los amas como yo Grita sin parar ¡Yay! ¡Mamá! ¿Puedo tomar un helado de chocolate Y chispas? ¡Por supuesto! Y vainilla con jarabe de fresa Para mí, por favor ¡Suena delicioso! ¡Oh señor! ¡Oh señor! ¡Oh señor! ¡Oh señor! ¡De los helados el mejor! ¡Queremos un helado ya! ¡No podemos esperar! De vainilla O de fresa Quisiera ese para mí Chocolate por favor Con chispas para mí Helados hoy Este día es el mejor Si los amas como yo Vamos por un cucharón Helados hoy Comemos al jugar Si los amas como yo Grita sin parar ¡Yay! Mamá y papá ¿No quieren un helado también? Bueno Creo que uno pequeño ¡Ja ja ja ja! ¡Oh señor! ¡Oh señor! ¡Oh señor! ¡De los helados el mejor! Solo un trato quiero hacer Para mamá y papá Compartir es mejor De galletas su sabor Suficiente para dos En un cono por favor Helados hoy Este día es el mejor Si los amas como yo Vamos por un cucharón Helados hoy Comemos al jugar Si los amas como yo Grita sin parar ¡Yay! Bueno chicos Hora de ir a casa ¡Gracias mamá y papá! ¡Por el mejor día de todos! ¡No! No jajaja ¡Uh! ¡Todos a bailar! De animales el baile Llegó aquí, bailaremos con ritmo Hay que aplaudir ¿Qué veo ahí? ¡Es un gran león! ¡Hace ro, 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 ro! ¡Todos a bailar! De animales el baile Llegó aquí, bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir ¿Qué veo ahí? ¡Una cebra! ¡Ah, sí! ¡Ney, ney, 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 ney! ¡Todos a bailar! De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir ¿Qué veo ahí? ¡Es un elefante! ¡Hace ho, 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 ho! ¡Todos a bailar! De animales el baile Llegó aquí, bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí Un pequeño ratón Hace squeak, 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 squeak Ya cuántas burbujas Será genial ¡Lava bien tu cuerpo! El cabello igual Dame el jaboncito Yo te voy a ayudar Alabar, alabar Alabar, no dejes de tallar Alabar, después hay que enjuagar Alabar, ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también Así es ¡Ah, sí, 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 sí! Hay tantas burbujitas ¡Qué lindas están! Me encanta reventarlas ¡Es súper genial! Ya estamos todos limpios Nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Que se lave los pies Alabar, no dejes de tallar Alabar, después hay que enjuagar Alabar, ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? ¡Ay, no! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio ya estás A Lola tus juguetes Tú le puedes prestar Alabar, no dejes de tallar Alabar, después hay que enjuagar Alabar, ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? Demasiado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se quitó un zapato Y el otro no Diru, 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 dumpling Hijo John Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diru, diru, dumpling Hijo John Witsi, Witsi, araña Subió el tubo del agua Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi, araña Otra vez subió Witsi, 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 araña Otra vez subió Poli tiene una muñeca Que está muy enferma Llamó al doctor Para que la atienda Vino el doctor Con sombrero Y maleta Con un ratatat Él llamó A la puerta Miró a la muñeca Y sacudió La cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa Que mañana Muy temprano Volveré Poli tiene una muñeca Que está muy enferma Llamó al doctor Para que la atienda Vino el doctor Con sombrero Y maleta Con un ratatat Él llamó A la puerta Miró a la muñeca Y sacudió La cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa Que mañana Muy temprano Volveré Duerme bebito Duérmete ya El viento sabla Y temecerá La rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamita Te protegerá Ya duerme el bebé Muy tranquilo está Mami se sienta Lo escucha llorar Lo toma en sus brazos Empieza a cantar Mientras él duerme La escuchará Duerme bebito Duérmete ya Cierra tus ojos Ponte a soñar Mami y papi Mami y papi Te cuidarán Y para siempre Te van a amar Duerme bebito Duérmete ya Mami y papi El viento sopla Y temecerá La rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamita Te protegerá Vamos todos ya Al alberca entrar Me enseñan a nadar Si sería genial Primero acuéstate Aprende a flotar Como un barco lo harás Bien Lo haces genial Nada Nada No debes respirar Bajo el agua Cuando subas podrás Mira Puedo hacer burbuja Yo también Mueve Muévelas Las piernas moverás Bien estiradas Y agitar Muy bien Mejorarás Mueve Muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás Niños ¿Son nadadores ya? Sí Nada Nada Bajo el agua estás Felicidades Lo hiciste genial Gracias Esto es muy divertido ¿Estás haciéndolo bien? Muy bien Sí ¡Sí! ¡Nada! Bajo el agua estás Felicidades Lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! ¡Oye! ¿Dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete, alguien lo robó Seguro está por aquí en alguna parte Lo busqué por todos lados, alguien lo robó ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Holly lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Duy ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Holly lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? 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 Tui lo robó de la caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui ¿Entonces quién? ¡Ups! ¡Ahí está! ¡Justo donde lo dejé! Perdónenme todos, no fui muy amable ¡Ups! 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 Perdónenme todos, no fui muy amable ¡Cállerando! Perdónenme todos, no fui muy amable ¡Ahh! El bebé, du-ru-du-ru, tiburón, du-ru-du-ru, el bebé, du-ru-du-ru, tiburón A jugar, du-ru-du-ru, a jugar, du-ru-du-ru, a jugar, du-ru-du-ru, te divertirás La mamá, du-ru-tu-ru-du, tiburón, du-ru-tu-ru-tu, la mamá, du-ru-tu-ru-tu, tiburón A bailar, du-ru-tu-ru-tu, a bailar, du-ru-tu-ru-tu, a bailar El papá, du-ru-tu-ru-tu, tiburón, du-ru-tu-ru-tu, el papá, du-ru-tu-ru-tu, tiburón A nadar turuturutú, a nadar turuturutú, a nadar turuturutú, aquí y allá El hermano turuturutú, tiburón turuturutú, el hermano turuturutú, tiburón La pelota turuturutú, lánzala turuturutú, no dejes turuturutú, que caiga La hermana turuturutú, tiburón turuturutú, la hermana turuturutú, tiburón Tómate turuturutú, una foto turuturutú, tómatela turuturutú, clic 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 Es el fin turuturutú, es el fin turuturutú, es el fin turuturutú, es el fin ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Con agua te enjuago, agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor Gracias Me duele mucho, bu, 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 bu Me lastimé, no se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, papá, estoy mejor Gracias Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada ella está Sangre ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor Gracias, mamá A revisarlos, bu, bu, bu Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor Gracias, papitos, por ayudarnos La, 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 la Silencio Pequeño Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert No ladra Mamá te va a comprar un caballo Y un carro Si el caballo y el carro Se caen Seguirá siendo el niño más dulce De la ciudad Silencio Pequeño No llores Papá te quiere Y yo también Mami Puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami Dime que sí Quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami Por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien Está bien Lo haré Mami Podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami Dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá Por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán Sí ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami Podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami Dinos que sí 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 Gracias mamá Estás durmiendo Hermano John Estás durmiendo Estás durmiendo Hermano John Hermano John Las campanas suenan Las campanas suenan Ring 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 Estás durmiendo Estás durmiendo Estás durmiendo Hermano John Hermano John Las campanas suenan Y el gallo canta Ring Ring Canta Ring Ring Canta Ring 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 Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Johnny, Johnny, sí papá Johnny, Johnny, sí papá Estás comiendo dulces Abre la boca Ha, 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 ha Dejaron el plato limpio Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó ¡Papá! ¡Léelo! ¡Oh! ¡Jack y las habichuelas mágicas! ¡Me gusta ese! Ok, Dewey. ¿Qué tal, sí? El pequeño Jack y su mamá no tenían que comer Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos Plántalos en tu jardín, una sorpresa te llevarás Y así nada más, un tallo creció tan alto que el cielo tocó ¡Wow! FIFA y Fufón El tallo creció y el sol tocó FIFA, Fidelito Voy a escalar, ¡quiero diversión! Entonces Jack hasta lo alto trepó Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó, ¿qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento, era aterrador Cuando éste lo miró, quiso desayunar ¡No! Y eso no estaba en el plan Fí, fa, fu, fón ¿Qué tengo aquí? ¡Jom, jom, jom! Fú, fa, fidelito Voy a comerte, ¡no intentes huir! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando del gigante Jack huyó, lo escuchó gritar Con huevos de oro, tonta gallina, no me digas que no hay más A una triste arpa dorada, el gran gigante señaló Toca una melodía, le ordenó, y al mundo entero sacudió FI-FA-FO-FIMA El trabajo de un gigante nunca termina FI-FA-FI-DELITO, ¿Dónde está mi desayuno? ¡Jum, jum, jum! El gigante se puso a dormir y entonces ya curdió un plan Por el tallo se deslizó y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó y el gigante se derrumbó Cayó la gallina y el arpa cayó y el gigante su corona rompió FI-FA-FO-FA, de ese gigante Jack escapó FI-FA-FI-DELITO, la gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro que Jack pudo vender Su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía y amaba cantar Solo escucha ¡Guau! Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso ¡Todos querían hablar con él! FI-FA-FO-FO Jack es un E a su madre salvo FI-FA-FI-DELITO, pastel y leche para todos ¡Jump, jump, jump! ¡Jump, jump, jump!